Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. ¡Guard boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo después de muchísimo tiempo y sobre todo me lo habéis pedido infinitamente! ¡Pokirini! Por favor, tráete ya un vídeo sin cortes, así que este vídeo va a estar sin edición, sin ningún tipo de sonido, porque considero que tenemos que hablar de temas muy serios, como habéis visto en el título del vídeo. Mi canal resulta que es un canal de videojuegos, y por supuesto el dar una noticia tan importante como la que doy el día de hoy, que a pesar de que muchos ya lo sabéis por mi Instagram, por el Instagram de mi pareja, Mari, que yo creo que ya todo el mundo en el canal la conocéis, los que sois nuevos obviamente no, porque quizá este sea el primer vídeo que veis mío, pero en la descripción de este vídeo, si me hacéis el favor, pasaos al final del vídeo, no ahora, vais a tener mucha más información de lo que estáis leyendo en el título, todo tiene que ver con lo que se viene encima, ¿no? Que voy a ser padre, voy a formar mi propia familia, mi propia, mi propia familia. ¿Qué pasa? Que en la descripción de este vídeo, Mari y yo, tenemos un canal conjunto de cosas más serias, no tiene nada que ver con videojuegos, yo aquí vengo, me olvido de mis problemas, de mi día a día, y me pongo a jugar a videojuegos que me entretienen, y sé que os entretienen, y no eso es lo más importante, sino que os hace olvidar, pues, pequeños detalles como problemas que tenéis en vuestra vida. O sea, vamos, todo el mundo tiene días de mierda, vidas de mierda, momentos de mierda, y el meterte a YouTube y verte un vídeo de alguna persona, pues, quizá, evite que estés todo el día pensando en ello. Entonces, como os digo, mi objetivo en este canal siempre es, pues eso, divertirme, disfrutar, y lo más importante de todo, hacer que la gente que me vea se olvide de esos pequeños detalles que hacen que, bueno, pues, el día, en vez de ser tan de mierda, pues, acabes pensando en algo más positivo, y, bueno, pues, puedas pasar un buen rato. Conclusión de esto, como mi canal es un canal de videojuegos, quería dar la noticia, a pesar de que ya la sabe todo el mundo, desde luego, pues, quería hacerlo como yo debería haberlo hecho en un principio. Canal de videojuegos, tema muy importante, ¿por qué no jugar a videojuegos mientras os cuento algo? Y Dieb, ya que me lo habéis pedido tanto tiempo, necesitaba un juego que no tuviera que hacer cortes, había pensado en zombies, pero, bueno, como veis, más los vídeos de Dieb que los de zombies, digo, va a ser buena idea. ¡Bien! Dicho esto, ya sabiendo toda la info que necesitáis, vamos a empezar a hablar del tema. Lo primero de todo, la noticia. Sí, voy a ser padre, tengo 31 años, considero que no es mala edad. Quizás si hubiera conocido a Mari antes, habría sido antes padre, creo que lo tengo bastante claro. Tengo bastante claro que Mari es la mujer de mi vida, tengo bastante claro que Mari quiero que sea la madre de mis hijos, y creo que, por su lado, no se lo puedo preguntar por qué no está aquí, pero considero que piensa bastante igual, si no, no habríamos tomado esta decisión. ¿Qué pasa con lo de ser padre? Lo primero de todo, tenéis que saber, y me parece un detalle muy importante, que el ser padre conlleva mucho más que decir tengo un hijo. Lo primero de todo, yo en toda mi vida siempre había pensado en mí, absolutamente en todo. Lo primero, me vine a Andorra para pagar menos impuestos, no evadir, no vamos a entrar en ese tema, pero lo hice por mí, lo hice por ganar más dinero sin saber cuándo se iba a acabar YouTube, y que cuando se acabara tuviera X ahorrado para lo que yo necesitara. Bien, lo primero de todo, en el momento que vas a tener un hijo, eso cambia. Yo ya no quiero ganar dinero para irme a un concesionario y comprarme un coche, yo ya no quiero comprarme el piso de mis sueños o la casa de mis sueños, yo lo único que quiero es que mi hijo en un futuro no le falte de nada, y si tengo que pegarme dos años más en Andorra ahorrando con un maldito cabrón para que en un futuro mi hijo pueda ir a una universidad o no le falte de nada, lo voy a hacer. Conclusión de este detalle, no vamos a hablar de dinero, lo que vengo a hablar es del mero hecho de algo que en un principio tú eras el principal objetivo de tu propia vida, todo lo que tú hicieras era para ti y por ti, ya cambia por completo. Es decir, yo ahora, ahora mismo, a pesar de que me veis aquí grabando vídeos, ya no grabo los vídeos para yo ganar dinero, gano ese dinero para que mi hijo en un futuro pueda ir a estudiar a una universidad, por ejemplo, o mil historias más. Así que, yo creo que como detalle importante para todos aquellos que os queráis pensar si ser padres o no, tenéis que saber que vuestro hijo, entre comillas, va a ser el principal objetivo de toda tu vida. Todo lo que tú pensabas en un futuro por ti, acabas siendo completamente lo contrario que egoísta y piensas que todo lo que tú tienes va a ser para tu hijo. Eso es lo primero y, por supuesto, quiero hacerlo. Ya está, si tenéis eso bien claro, que lo primero en tu vida va a ser tu hijo, que se acabó lo de ser dos en tu casa, a pasar a ser tres, y por cierto, me estoy volando aquí a todo el mundo y soy level 43, poco se habla de eso, me va a pillar. Eh, ¿qué haces tú? Ven. Ven a por mí, bonito. Ven a por mí. Ven a por mí, quiero saber el daño que te hago. Tiene más vida que... Hombre, daño le hago, eh. Bueno, ¿qué conlleva ser padre? Lo primero de todo, lo que os digo, dejáis de ser dos para ser tres, lo primero en tu vida va a ser tu hijo, vas a dejar de ser tú. Desde luego, se supone que viene para mayo. ¿Qué quiere decir? Que yo cumplo años el 20 de mayo. Como nazca el 20 de mayo, yo no lo voy a querer a ese hijo. ¿Por qué? Porque mi día más importante me lo va a quitar y deis... ¡Hala! No, es broma, hombre, yo lo voy a querer, por supuesto, nazca el día que nazca. Estamos contentos, es una decisión que tomamos durante mucho tiempo, ha sido buscado, no es que haya venido de sopetón. Sí que es verdad que ha venido bastante de sopetón, porque cuando lo queríamos buscar, pues prácticamente lo habíamos encontrado ya. Fue como bastante raro, y poco se habla de que estamos en el top. Entonces, bueno, pues hemos comprado una casa en Andorra, un piso para ser exactos, y pues vamos a empezar a necesitar y comprar cosas que va a requerir nuestro hijo de ellas, como cunas y cosas, va a ser muy pequeño, todavía no tenemos muy claro el nombre, hay varios nombres que nos gustan, como por ejemplo el de Hugo, como por ejemplo... había más, pero Hugo, Pablo, creo que ahora mismo son los nombres que más nos han gustado, pero ¿qué pasa? que se apellidara, se apellidara, perdón, Muñoz, porque mi primer apellido es Muñoz. Entonces Hugo Muñoz, es como que no nos gustaba mucho, pero bueno, ya veremos, creo que no es un tema muy importante el pensar en los apellidos, al fin y al cabo el nombre es lo que te tiene que gustar. Y sobre todo que no le pase como a mí, que mis padres me pusieron al Alberto, y al cabo de los 10 años, pues a mí no me gustaba mi nombre. Pero, pues lo que eres, porque es lo que te pusieron tus padres, y tus padres pensaron que era bonito, y ya está. ¿Cuántos se llaman Gilberto? ¿Cuántos se llaman Teófilos? Yo qué sé, o sea, hay un montón de nombres que un montón de gente no le gustaría tener. Conclusión de todo esto, estamos muy felices, es verdad que hemos pasado un mes, por no decir tres meses, que es lo que lleva María embarazada, son 14 semanas, tres meses y un cuarto de mes, más o menos, pues ha sido duro, ha sido bastante duro, porque muchos dirán qué bonito, pero es que conlleva muchas cosas, lo primero es prepararte para lo que se viene, cuidado con este tío que quiere venir a por mí, pero no vas a poder, hermano, no vas a poder y voy a ir a por ti yo ahora. Ese es el trato. Entonces, es lo que os digo, o sea, tantos cambios en la vida, tan poco preparado realmente que estás, porque no tiene nada que ver el decir quiero ser padre al momento en el que dices voy a ser padre. O sea, yo quería ser padre, y hasta el momento que no salió el predictor del test de embarazo positivo, no te das cuenta de lo que se te viene encima, yo os lo digo en serio, porque en ese momento, yo me eché a llorar, y diréis, llorar de qué? De miedo, de susto, y no, amigos, me eché a llorar de alegría y de miedo. Era una combinación que yo jamás he tenido en mi vida, os lo digo en serio, o sea, yo quería ser padre, estaba, creía, preparadísimo para ser padre, y en un momento que salió positivo, dije, no hay marcha atrás, o sea, si has tomado una decisión errónea, y de repente te vienes atrás, es tarde para pensar que te vienes atrás, vas a ser padre, quieras o no, porque en ese momento, era lo que tú querías, y a pesar de que no estás preparado, porque yo creo que nadie cuando nace, o se queda embarazada tu pareja, en caso de que seáis mujeres, pues en el momento que te quedas embarazada, el susto es grande, es en plan, uff, embarazada, oye, pero, me va a matar, ay, lo he matado yo, menos mal, que suerte acabo de tener, oye, porque se habla de que vamos cuartos aquí, hablando de temas curiosos, ¿eh? Vale, nos volamos a otro, no sé quién me está viniendo por aquí arriba, pero si nos da tiempo a regenerar la vida, va a estar muy bien, porque podemos llegar a ser primeros. Conclusión de todo, voy a ser padre, estoy orgulloso de poder ser padre, creo, ojalá, que va a ser un padrazo, yo creo que esto todo el mundo lo piensa, pero de verdad, cuando tú quieres algo, y lo consigues, no estamos hablando de logros en tu vida, estamos hablando de un hijo, o sea, cuando tú quieres un hijo, y al final lo vas a tener, creo que cariño no le va a faltar al niño, en referente a posibilidades, creo que tampoco le van a faltar, o sea, lo que necesite, voy a hacer lo posible porque lo pueda tener, aunque tenga que vender mi culo, tal cual, si es necesario yo pongo el culo para que mi hijo no le falte de nada, y es algo sorprendente, tío, porque de un youtuber que estaba aquí grabando vídeos, vais a seguir viendo al mismo, he pasado una temporada relativamente mala, supongo que en los vídeos de YouTube quizá lo notáis, que hay días que estoy más serio, pero es que es el cúmulo de cansancio, de verdad, no sabéis todo lo que hemos estado peleando para esto, entre el piso nuevo, que nos ha llevado muchísimos dolores de cabeza, meternos en una inversión tan grande, que para que no sepa el piso, súper caro en Andorra, España está como está ahora mismo, no sabemos dónde va a ir nuestro hijo los primeros años, analíticas, ginecólogos, banco, o sea, todo una maldita locura, y unos dolores de cabeza todos los días, unos nervios, o sea, fatal, de verdad, lo he llevado fatal, este primer comienzo, ahora yo creo que ya en unos días veréis un nuevo fondo de pantalla, un nuevo fondo de la cam, lo que quiere decir que nos habremos ido ya al piso nuevo, y creo que va a ser otra etapa de la vida, el prepararte para ser padre, el acostumbrarte a una nueva vida, yo soy una persona que sale relativamente poco de casa, porque tampoco tengo mucho tiempo libre, entre que las mañanas grabo vídeos para vosotros, y por las tardes tengo un contrato de Facebook, que por cierto, os invito a todos a que os paséis por allí también, hago directos prácticamente todas las tardes, son tres horas, entonces tú empiezas a sonar y dices, y este tío cuando vive tío, pues no vivo, pero espero que todo lo que estoy yo, perdiendo, sacrificando, siendo honestos, por dinero, siendo joven, espero que un poco más mayor pueda decir, mereció la pena el putearme bastante de joven, porque a pesar de que tengo 31 años ahora mismo, tengo una mentalidad todavía muy de niño, soy muy maduro obviamente para algunas cosas, pero disfruto mucho la vida, soy un payasete, y me gusta mucho vivir esta vida, y por supuesto no la quiero tirar a la basura, y llevo bastantes años tirados, entre comillas, llevo a mis amigos, salen los fines de semana, se van de viajes, y llega verano y tienen vacaciones, y yo llega verano y no tengo, llega navidad y tengo que estar trabajando como tres semanas, para luego poder disfrutar, disfrutar, perdón, cinco o seis días, es como todo tan agobiante, que espero que de verdad, todo lo que estoy haciendo, y ya no hablamos de dinero, hablamos de felicidad, funcione, y así sea en un futuro. Bueno, dicho todo esto, si necesitáis algún tipo de información adicional, he tocado el tema muy por encima, porque estoy jugando a un videojuego, que a pesar de que es una gilipolle de juego, necesita cierta mentalidad, aquí, cierto, pues yo que sé, el estar dentro del juego, porque es que si no te revientan, conclusión de esto, tenéis en la descripción de este video, Quick As Vlog, el video donde hablamos de ser padres, os contamos muchas cosas más, y sobre todo, seguir ese canal, si queréis seguir un poquito de cerca al embarazo, porque vamos a subir ya más videos habitualmente, ya que últimamente no teníamos tiempo, y nada, que no pido me gustas en este video, de hecho, este video no está hecho, ni mucho menos para ganar visitas, queríais un video sin edición de 10.io, y chicos, me ha parecido buena idea el grabar este video, para informaros un poquito a todos, ya que no pienso hacer un vlog contando todo lo que quiero, porque para eso tengo el canal con Mari, para hablar de temas serios, yo vengo aquí a disfrutar, a olvidarme un poco de la vida de mierda que muchos tenemos, y conclusión, que eso, tenéis el link en la descripción, ahora bien, modo gamer activado, FUERBOYS, me ha venido a un nuevo video, estamos en 10.io, y a pesar de que nos habéis entrado un cagarro, tenemos ahora mismo 98.000 puntos, segunda posición, y el primero con ese tan carro, que obviamente nos hace un contra bastante gordo, pero eh, cuidadín, que por cierto, mi forma de ser en los videos no va a cambiar para nada, tenemos aquí arriba un señor, que lo podríamos intentar matar, y mi objetivo después de todo esto, es llegar a ser primero, por dios, llevo 100.000 puntos, o sea, malo será que no ganemos la partida, y diréis, ¿cuál es el primer tanque? Es que es el tanque que dispara para todos los lados, pero yo me voy a intentar acercar peligrosamente, a ver si de alguna manera podemos acercarnos por la espalda, al susodicho, Four Seasons, que es como se llama, y reventarlo, es mi objetivo, pero tiene un tanque que es bastante mejor que el mío, uno contra uno, ojo, que dar la noticia de ser padre, encima matar al primero, y ganar la partida, esto tiene que ser, el cuarto Seasons, eres una mierda, sería buena opción también matarlo, también os lo digo, a ver, me voy a intentar meter aquí, lo tenemos ya aquí arriba, ha desaparecido, venga, empezamos a dispararle, no sé dónde está, pero bueno, que lo vamos a intentar, allí lo tengo, estoy yendo a por ti, hermano, estoy yendo a por ti, vale, creo que puede llegar a fumar bastante, si la apuntamos bien, también os digo que estoy un poco puteado, así que me voy para atrás, regeneramos un poco de vida, y volvemos al ataque, va a estar complicado matarlo, de todos modos, como el octotank dispara para todos los lados, y un mogollón de balas, me acaba de venir a por mí a toda leche, pues han sido un total de 13 minutos de partida, no sé si hemos reiniciado, pero conclusión del vídeo, vídeo sin cortes, explicándoos cosas de la vida, nunca ha sido mi objetivo, el traeros un vídeo serio, en este vídeo como veis, no nos hemos reído, todo el mundo podría hacer vídeos serios, pero el contaros también cosas de mi vida personal, yo soy un niño, dentro, los vídeos, si os parecían divertidos, si os entretenían, os van a seguir entreteniendo, desde luego vendré muchos días, con unas ojeras así de grandes, porque mi hijo no me habrá dejado dormir, pero estaré feliz, de que mi hijo no me haya dejado dormir, y que los vídeos van a seguir estando, yo voy a seguir estando aquí, hasta que me sigáis viendo, jamás voy a venir aquí a dar pena, yo vengo aquí a pasármelo bien, la gente que me acompaña viene también a pasárselo bien, y mientras exista este tipo de personas, yo os ofrezco mi corazón, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, mil besos a todos, disfrutar la vida que solo hay una, ir cumpliendo objetivos poco a poco, y os puedo decir honestamente, que a día de hoy, el objetivo más importante de mi vida, que era formar mi propia familia, tener un hijo con una persona que yo quisiera, está cumplido, y creo que es lo más bonito que voy a tener en esta vida, así que, lo dicho, pelear por vuestros objetivos, da igual lo lejanos que los veáis, siempre se van acercando, es muy complicado el ser feliz en esta vida, os lo dice una persona que no le ha ido mal para nada, pero no hablamos de dinero, cuesta mucho la felicidad, mucho, mucho esfuerzo, absolutamente de todo, esfuérzate en todo, porque todo te da cierta, cierta, o sea, si tú te esfuerzas, vas a tener una recompensa, y cuantas más recompensas consigas, y si no consigues la recompensa, esfuérzate más, y consíguela al final, y no estoy hablando de que quieras ser padre, y meterla todo el día en caliente, no, chavales, no voy por ahí, voy a que os esforcéis, en vuestros objetivos, que al final, siempre merecen la pena, yo lo hice, un desgraciadico como yo, que ahora mismo tiene una familia, o va a tenerla, no le van las cosas mal, empieza a ser, después de mucho tiempo, una persona feliz, que no es fácil, yo pensaba que la felicidad era esto, pero el día que yo coja a mi hijo en las manos, creo que ese día seré feliz total, o sea, no habrá un pensamiento negativo, y va a ser lo único que me preocupe en esta vida, así que, buscaros cosas que de verdad os hagan felices, cumplir los objetivos, pelear por ellos, y que ya está, que venimos a esta vida una vez, y se acabó, hermanos, así que disfrutarla, no os jodáis la vida, no os jodáis, no a las drogas, no, 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 no a las drogas, agüita, mira, y y y y y y y Gracias por ver el video.